Le comento que en su programa Casa Abierta, el presidente de la República recibió a más de 100 jóvenes que forman parte de iniciativas gubernamentales, espacio que aprovechó para anunciar un nuevo programa que generará empleos. Veamos. En el país, más de 98 mil jóvenes en edad productiva no tienen oportunidades de empleo y a ellos se suman los que abandonan sus estudios. En un esfuerzo interinstitucional que el gobierno impulsa, se ejecutará el programa Empleabilidad Joven. Este programa lo que busca es también generar capacidades, generar habilidades, generar destrezas, pero además generar competencias para estar preparado para la vida, pero además para generar oportunidades, oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo temporal, oportunidades de formación académica, de formación técnica, pero ¿para qué? Para ingresar al mercado laboral o para ingresar a la actividad productiva en el país. La meta es 100 mil empleos para ustedes jóvenes, que en realidad este gobierno, y como yo lo repito, es el sello del presidente, las juventudes del país, es generar esas oportunidades. Por tanto, tienen que aprovecharlas para poder insertarse al mercado laboral. Con este programa, la presidencia busca generar capacidades y habilidades competitivas en los jóvenes. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa facilitará capacitaciones y orientación técnica para jóvenes emprendedores, además de asesorarlos en temas financieros. De igual manera, en el programa, vamos a buscar el vínculo entre su idea y el acceso a capital de trabajo. Vincularlos con el sistema financiero, buscando las mejores tasas de interés, los mejores plazos, para que puedan de alguna manera contar con ese capital de trabajo de su negocio. Y quiero destacar que quisiéramos dar capital semilla para todas las iniciativas que se van a desarrollar. Sin embargo, los recursos no siempre nos alcanzan para todos, ¿verdad? Pero sí vamos a estar premiando aquellas mejores ideas. Por su parte, la directora general del Instituto Nacional de la Juventud llamó a la empresa privada a sumar esfuerzos para crear un país más productivo. Necesitamos el apoyo incondicional del sector privado en este programa de la juventud. Necesitamos que la empresa privada crea e invierta en la juventud salvadoreña para que este país avance. Y entonces este es un programa que se vuelve un desafío de todos y de todas. Con este programa, más de 100 mil jóvenes recibirán apoyo en distintas áreas y podrán acceder a un empleo o iniciar sus propios negocios. El primer año, el proyecto se ejecutará en Soyapango, San Miguel y Santa Ana. Para el 2016, se espera esté en marcha en 22 municipios.